Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para aprender a boxear? Finalmente tomaste la decisión de empezar a entrenar box. Y no importan las razones que te trajeron a este deporte. Debes hacerlo de la mejor manera que sea posible. Así que, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Aprender el vendaje. No importa si ya te inscribiste en un gimnasio de boxeo o no. Ahí no se van a dar el tiempo de explicarte paso a paso cómo hacerlo. Se dice y no pasa nada. Pero es la realidad en los gimnasios. Tienes que aprenderlo por tu cuenta. Seguramente ya se dieron cuenta que hay muchos vendajes para entrenamiento. En internet hay cientos y cientos de videos. Hay unos que se acercan a la protección que tiene un vendaje profesional. Que es como el que vamos a ver en unos instantes. Y hay otros que de plano no te protegen de una lesión grave. ¿Cuál es la razón? Que omiten el uso de la cinta, el uso del tape. Este vendaje que vamos a ver, la verdad, es que creo que cumple su objetivo. Es un vendaje que aprendí en la Ciudad de México, en un gimnasio en la Ciudad de México. Y tiempo después me di cuenta que era muy parecido o casi es el mismo que usaba Manny Pacquiao. El que usa Trent Scrafford, Juan Manuel Márquez y muchos otros boxeadores. Esa es la razón por la que pienso que es un vendaje que sí puedo recomendarles. Lo primero que tienes que hacer es ir a comprar unas vendas. Estas las encuentras en las farmacias, en Walmart y supermercados de ese tipo. En México hay muchas, muchas marcas. Estas son mis favoritas. Son vendas elásticas o semielásticas. Muy baratas y muy duraderas. Estas son las famosas vendas mexicanas. Y sí, hay diferencia entre cada marca. En la costura, en la elasticidad, en la sensación. Pero finalmente ustedes pueden escoger las que tengan a la mano. La verdad es que cualquiera cumple su función de hacer un buen vendaje. Otra cosa, tienes que aprender a tirarlas. En cada entrenamiento se humedecen, pierden su elasticidad. Y eso quiere decir que tus vendas poco a poco dejarán de darte la experiencia de ajuste que necesitas. Sí se pueden usar varias veces, depende el uso. Pero es recomendable que si empiezan a oler mal o se ensucian, hay que cambiarlas. Practica el hábito de cambiarlas, de tener la experiencia de usar unas nuevas cada mes máximo. Aprender a usar vendas nuevas es parte de tu entrenamiento. Ya sea que estés entrenando para pelear o solo entrenes como deporte, es muy importante que siempre tengas la mejor experiencia de pegada. Ahora, no nada más es cambiarlas por cambiarlas. La verdad es que te pueden durar un año. Aunque, como les decía, no vas a tener la mejor experiencia de boxeo en tus entrenamientos. El punto es que debes estar atento a cada cosa que va a hacer que tu boxeo se desarrolle al máximo. Y todas esas cosas ayudan. Tener un buen calzado, la ropa deportiva que uses, el vendaje en los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que invertirle un poco, la verdad. Hay otro tipo de vendas que son 100% de gasa, las vendas americanas. Que son para usarse prácticamente una sola vez y son más caras. Les recomiendo que consigan las de la marca Leroy como las de la farmacia, pero son de 5 centímetros por 10 metros de largo. ¿Por qué son mejores estas vendas mexicanas? Porque se estiran y se ajustan a la mano perfectamente. Y con eso vas a lograr un vendaje más exacto, más cerrado y más firme. Ahora, ningún vendaje para boxear va a ser completamente bueno o correcto si no utilizas cinta tape, como les decía al inicio. Es la mejor manera de proteger tus manos cuando están continuamente pegando. De hecho, no es solo la mejor, sino la real y necesaria para entrenar. Vamos a empezar. Antes del vendaje es necesario estirar las manos y los dedos. Debes flexionar las muñecas, estirar los tendones ligeramente, todo esto para estar a punto y empezar a entrenar. Que no te gane la ansiedad y por eso dejes de hacer estos principios básicos. Y también recuerda cortarte las uñas. Eso no es opcional. Para este vendaje vamos a usar 3 vendas por cada mano. Una nos va a servir para hacer el colchón o el acoginado que va a proteger los nudillos. No es para amortiguar los golpes o pegar más fuerte, sino parte del vendaje que ayuda a evitar lesiones. Ojo, esto es muy importante. Si cuando te estás vendando se mueve hacia arriba el colchón, entonces pierdes su función. Así que hay que estar atentos cuando llegues a esa parte, que no se debe mover de su posición. Vamos a empezar con un pre-vendaje usando tape o tela adhesiva. De verdad, experimentenlo. No saben cómo cambia para bien la calidad de sus golpes. Y no solo la calidad, sino la seguridad de tu vendaje. Esta es de tipo quirúrgica. Está hecha para eso, para tener contacto con la piel. Y al protegerte estos dos puntos, la parte del puño y la muñeca, vas a sentir tu pegada mucho, mucho más segura. ¡Suscríbete! 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 Ya hicimos el colchón y ahora vamos a poner la primer venda. Dejamos una pestaña de unos 3 centímetros y la sujetamos con el dedo gordo. Recuerden que estamos haciendo un vendaje para entrenamiento basado en la seguridad que te da un vendaje profesional, donde las dos vendas son igual de importantes. Lo primero es encapsular el colchón de esta manera. Arriba, atrás y enfrente. Las vueltas dependerá del tamaño de tu mano y luego hacer una primera protección en la muñeca y el dedo gordo. En el vendaje es muy importante y muy básico abrir y cerrar el puño para que le des la protección exacta a la mano. Es decir que en cada línea que estás poniendo no quede apretada ni floja, sino ir ajustando con este abrir y cerrar. Vamos a pasar a la segunda venda. Mucha gente tiene la duda de cuál es el alto que debe llegar o qué tan arriba debes ponerla. Regularmente se usa hasta dónde te llegan los guantes. Esto para evitar que se suden, que se echen a perder. Incluso para evitar que se aflojen. Conforme vas entrenando por el sudor empieza a resbalarse tu brazo dentro de la sujeción o los amarres del guante. ¡Gracias! 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 Si compraron las vendas Leroy de 10 metros no tienes que acoplar una segunda venda, pero si están usando las convencionales de 5 metros, entonces esta segunda la empezamos aquí en la muñeca. Vamos a cubrir el antebrazo primero, 4 o 5 vueltas arriba y 3 o 4 abajo. En esta parte puedes ajustar la cantidad dependiendo si al final tienes venda suficiente o no para terminar, pero eso te lo va a dar la experiencia. Vamos a formar unos anillos entre los dedos cruzando la venda dibujando una X, evitando que el colchón se suba. ¡Ojo! Esto ya les dije es muy importante. Hay que cuidar que se quede cubriendo los nudillos. ¡Gracias! Pueden girar la venda dos veces para que quede mejor ajustada en la parte de la vuelta en los dedos y su vendaje se vea más limpio. Luego de formar los anillos sigue algo que no se te puede olvidar y es un movimiento que va a hacer que la venda apriete el puño, cerrándolo y evitando que se quede floja la parte del puño. Y con lo que resta de la venda apretamos y cerramos el vendaje con un nudo en la palma de la mano. Esta parte que vimos del pre-vendaje usando tape al final es un modo básico, puede ser más complejo tanto como te vayas acostumbrando. Pero para acabar vamos a usar nuevamente tape. También puedes usar masking tape, solo en el caso de que no hayas conseguido el que se usé en el box o se les terminó el tape. El punto es sentir ese ajuste extra que solo el tape te va a dar. O más bien, el punto es darle seguridad a tu vendaje. Aquí nada más, esta venda que tiene contacto con el tape o el masking tape se va a echar a perder más rápido, se va a deformar, como pueden ver. Pero el costo-beneficio es lo más importante. ¡Gracias! 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 Esto es Mexican Style Boxing ¡Gracias!